Varios sectores económicos se han reunido con el Fondo Monetario Internacional en Nicaragua, según informó el presidente del COSEC, José Adán Aguerri, quienes les han expresado a viva voz la crisis que enfrenta la economía del país. Todos sentados, viendo y analizando cuál es esta realidad, donde es para nosotros importante que obviamente la información que ha sido prácticamente retenida, que no ha sido comunicada, que no ha sido publicada, que se dé a conocer. Un tema para nosotros importante que se ha hablado con ellos es que al final de esta revisión del artículo cuarto, pues conozcamos cuál es esa verdadera realidad de acuerdo a la visión, al trabajo, al análisis, a los resultados, que la misión del Fondo tenga al finalizar estas dos semanas en el país y que esto nos permita entender hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que se tiene que hacer para que de alguna manera la situación realmente se analice con las variables correctas y no con variables que queramos imponer a través de una narrativa que nos refleje esa realidad. Se espera que para la próxima semana el Fondo Monetario Internacional brinde un informe sobre los indicadores económicos del país, el cual estaría evidenciando los números reales de cada indicador económico. El fondo va a tener que, cuando se hace este tipo de revisiones del artículo cuarto, el fondo tendrá que presentar un informe de lo que es esa revisión. Esta es una situación que probablemente la estaremos conociendo alguna parte inicial de esa emisión la semana que viene y después el informe como tal probablemente lo conoceremos en algunas semanas, a partir de esta semana, pero por lo menos la parte de reflejar un resumen inicial de lo que se encontró estaríamos esperando la semana próxima a que se conozca. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada además se refirió al contrabando de cigarrillo como consecuencia de la reforma tributaria. El tema de lo que es la situación de la principal empresa tabacalera, después de cigarrillos, perdón, del mundo, donde ha tenido que tomar la decisión que ustedes conocieron de que se pierda 60 plazas y son 60 familias nicaragüenses y lo que hemos visto que es peor es que ante esa decisión de aumentar la forma en cómo están aumentando los cigarros, lo que están acabando es con las empresas formales, lo que están acabando es con empleo formal, lo que están acabando es con una situación donde se está ahora promoviendo que se arriesgue a los consumidores de este tipo de productos porque al fomentarse el contrabando y al dejar que el contrabando y ahí al país lo que estamos viendo es que los que fuman están fumando productos que realmente son muy peligrosos desde ese punto de vista. Ya en sí, pues el cigarro es un producto que tiene afectaciones en la salud y si todavía fumas algo que venga con mayores niveles de contaminación, pues peor para ese consumidor. Noticias 12, Teresa Reyes.